En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Demos un saludo a Nuestra Señora, que como Madre y como Amiga Nuestra, tiene tanto para ayudarnos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, una vez más, gracias por estar aquí. Hoy vamos a hablar sobre prioridades, definir prioridades en la vida. ¿Qué quiere decir una prioridad? Vamos al significado de las palabras. En latín, la palabra prior, quiere decir lo que va de primero. Podemos decir que las prioridades son aquellas cosas, aquellos principios, en los que usted piensa, en primer lugar, cuando tiene que tomar una decisión. La vida humana, tiene muchas expresiones, y hay muchas vidas. Los que estamos hoy aquí, por ejemplo, somos muy distintos. Pero hay algo que nos une a todos. Todos tenemos que tomar decisiones. Tomar decisiones es como viajar. Llegas a un cruce de caminos y tienes que saber, tienes que decidir, voy hacia la izquierda, voy hacia la derecha, sigo de frente, ¿qué voy a hacer? Eso es tomar una decisión. En la vida, tenemos que tomar muchas decisiones, pequeñas y también algunas muy grandes. Tomar la decisión de casarse, por ejemplo, es algo muy importante que va a tener muchas consecuencias. Entonces, escoger la persona con la que alguien se va a casar, no es una decisión trivial. Hay personas que deciden deshacerse de sus hijos con el aborto. Eso va a tener unas consecuencias. Hay personas que deciden trabajar con empeño y con constancia, porque quieren un futuro mejor. Todos tenemos en común el hecho de que tomamos decisiones. Y la ruta de tus decisiones es la ruta de tu vida. A veces, queremos echarle la culpa de nuestro futuro a nuestro pasado. Decimos, por ejemplo, tuve una infancia muy difícil. Decimos, tuve una familia muy agresiva. Ahora, decimos, mi papá nos abandonó. Y eso es cierto. Y eso tiene consecuencias. Pero, mi vida no es solo el fruto de las decisiones que otras personas tomaron. Por ejemplo, la decisión que tomó mi papá. O la decisión que tomó mi empleador. O la decisión que tomó mi vecino. Mi vida es, en primer lugar, el resultado de las decisiones que voy tomando. Y esta es la gran importancia que tiene el tema de las prioridades. Porque cuando nos preguntamos, ¿cómo tomamos decisiones? Nos damos cuenta que, para tomar una decisión, uno tiene que tener un criterio. Ese criterio es una forma de valorar las cosas. Por ejemplo, una persona puede tener como criterio, lo que produzca más dinero. Ese es su criterio. Cuando se encuentra con otra persona, lo único que le interesa es, ¿este me ayuda a conseguir más dinero o no? Es lo único que le interesa. Porque su única prioridad es conseguir dinero. Por supuesto, si una persona tiene esa clase de prioridad, eso va a tener unas consecuencias. Es muy posible que se enrede en alguna mafia, en algún cartel de narcotráfico, en algún cartel de contrabando. Porque como su único criterio, su única prioridad es el dinero, entonces no va a evaluar otros principios, otros valores, otros criterios. Y sabemos que las consecuencias pueden ser realmente nefastas. O sea que las prioridades tienen una gran importancia en la vida, porque son las que iluminan las decisiones. Y la vida humana está llena de decisiones. A veces uno piensa que en el pequeño mundo, en la pequeña escala de la vida que uno lleva, no van a suceder grandes cosas. Pero yo te digo algo. No importa qué tan joven seas, no importa qué tan rico, qué tan pobre, tu felicidad, tu tranquilidad, la paz de los que tienes alrededor, seguirá dependiendo de las decisiones que tomes. O sea que una persona puede tener un ámbito de acción y de influencia muy pequeño. Y sin embargo, dentro de eso pequeño, su vida puede ser terriblemente amargada. O tal vez, su vida es pequeña en su influencia, es una vida humilde, pero en esa humildad, está lleno de paz, está lleno de alegría, y está lleno de fecundidad. Por eso, nadie debe despreciar la propia vida, seas joven o seas mayor, hombre o mujer, con mucho dinero o con poco dinero, tus prioridades son las que determinan lo que va a suceder contigo en el curso de tu vida. Hay otra razón por la que nuestras prioridades son tan importantes. Y es que nosotros tenemos que convivir con nuestras decisiones. Una decisión no es algo que se queda solamente en el pasado. La mayor parte de nuestras decisiones nos acompañan. Eso quiere decir que cuando tomamos una decisión, es como si tomáramos algo que vamos a echar en nuestra valija, en nuestro morral, algo que vamos a llevar con nosotros. Hace unos minutos mencioné el caso de las personas que por distintas circunstancias han tomado una decisión que me parece terrible, matar al propio hijo. Por desesperación, por soledad, por lo que sea, llegan a la decisión de abortar. Esa decisión sucede un determinado día, el día del aborto. Pero esa persona va a seguir cargando con eso. Como sacerdote les puedo decir, he conocido personas que 10 años, 15 años, 30 años, todavía sienten el peso de una mala decisión por un aborto que se han hecho. Y esas personas sienten que la consecuencia de su decisión les está acompañando. Por eso es muy importante tener muy buenas prioridades. Porque si tú tomas una buena decisión, es como si te va a acompañar una bendición todo el tiempo. Tomaste la decisión apropiada, quizás te costó trabajo, pero es como si llevaras una permanente bendición contigo. Eso sucede, por ejemplo, con la persona que ha escogido un buen trabajo, una buena empresa, con la persona que ha escogido la pareja adecuada. En momentos de dificultad, tener al lado la pareja adecuada, es algo realmente tranquilizante y es algo que da nueva vida. Mi papá y mi mamá, como sucede en todos los hogares, tuvieron momentos de dificultad. En un momento dado, mi papá se quedó sin trabajo. Él era la única fuente de ingreso en la casa. No teníamos otra fuente de dinero. Mi papá se quedó sin trabajo por una trampa, por un juego político allá en mi país. Ustedes se pueden imaginar cuánta tristeza, cuánta rabia sentía él y al mismo tiempo cuánto temor porque sabía que era la única fuente de ingreso. Pero en ese momento, él conversó con mi mamá y ella fue la primera persona en apoyarlo. Le dijo, entre otras, esta frase. Una frase muy bonita. Ella, en lugares más oscuros, nos ha agarrado la noche. Con esas palabras empezó ella a darle nueva esperanza. Es decir, que cuando el mundo laboral de él, que era tan importante, se empezó a derrumbar, él encontró apoyo en una persona maravillosa, en mi madre. Y en ese momento, él se sintió feliz, pero muy feliz, de haberse casado con esa mujer. Porque esa decisión de casarse con esa mujer, significó que en los momentos más oscuros, como cuando se quedó sin ningún trabajo, en los momentos más oscuros, él pudo encontrar soporte, pudo encontrar apoyo. Una buena decisión que había tomado muchos años atrás, le ayudó a sostenerse en el momento de dificultad. Lamentablemente, por cualquier otra razón, hay personas que se equivocan en distintas decisiones. Hay personas que se equivocan con respecto a su salud. Si una persona, por ejemplo, toma la decisión de llevar una vida desordenada, como decimos. Ah, pues, el cuerpo aguanta. Vamos a tomar, vamos a beber. Sí, el cuerpo te aguanta. Pero te digo una cosa, el cuerpo tiene memoria. Hay dos órganos de tu cuerpo, todos tienen memoria, pero hay dos órganos de tu cuerpo, que tienen una memoria impresionante. El hígado y los riñones. Si no lo sabías. Cada exceso que tú cometes con el alcohol, tu hígado lo recuerda. A ti ya se te olvidó que te emborrachaste hace un año. Tu hígado sí se acuerda que hace un año te emborrachaste. Porque el daño progresivo que crea el exceso de alcohol es algo que el hígado no olvida. De modo que cada una de las decisiones que has tomado cuando te has emborrachado, es algo que tú llevas contigo. Dios no lo permita, pero tal vez hay personas, sí que las hay lamentablemente, que un día se encuentran con una noticia muy triste. Tu hígado ya no sirve más. Tienes una cosa que se llama cirrosis. Cirrosis hepática. Es mortal. Es gravísima. Y te lleva a una muerte larga y dolorosa junto a las personas que te rodean y que van a saber por qué sucede lo que sucede. Entonces, nuestras decisiones nos acompañan. Y si uno no toma buenas decisiones, ese peso va a estar con uno. En cambio, si uno toma buenas decisiones, esas buenas decisiones van a ser como bendiciones permanentes que están contigo, que te sostienen, que te ayudan. Hay una última razón que quiero mencionar por la que es tan importante el tema de las prioridades. La gran mayoría de ustedes, o tal vez todos ustedes, tienen hijos, tienen familia. Y yo te digo una cosa. La herencia principal que tú vas a dejar a tus hijos no es tu dinero. Hace poco hablábamos con una señora amiga sobre lo que ha sucedido con algunas familias que han tenido muchísimo dinero. Ese dinero, pues, lo han heredado los hijos. Pero ¿cuántas veces pasa que los hijos no saben administrar las cosas que reciben de los papás? Y a veces la fortuna que se ganó en una vida se pierde en otra vida. O sea que la verdadera herencia no es el dinero. El dinero, así como llega, así se va. Ahora, ¿cuál es la verdadera herencia? La verdadera herencia que tú le dejas a tus hijos no es tampoco el oficio que tú tienes. Si tú tienes un determinado oficio o trabajo, a veces tu hijo va a seguir el mismo camino. Pero eso ya no sucede tanto. En la sociedad de hace muchos siglos atrás, sí era lo más frecuente que el hijo del zapatero era zapatero y el nieto del zapatero era zapatero. Eran oficios hereditarios. Ahora no. Ahora con mucha frecuencia, el abuelo era, por ejemplo, agricultor, el hijo se vuelve ingeniero, ese tiene una niña y la niña estudia derecho y se vuelve abogada. O sea que lo que tú le dejas a tu hijo tampoco es tu oficio o profesión. Lo que realmente tú le dejas a tu hijo o a tu hija son tus prioridades. La manera como tú tomas decisiones, esa es la gran herencia que tú le dejas a tus hijos. Porque el modo como tú tomas decisiones es la lección vital, la lección existencial que ellos van a conservar. Y resulta que las prioridades son las acciones, son las que determinan las acciones que tú realizas. Los hechos. Tú les puedes estar diciendo a tus hijos una cosa con tus palabras. No son tus palabras las que más les van a quedar. Son tus hechos. La manera como tú tomas tus decisiones. Una vez me contaba un muchacho, estaba hablando con un joven y él me contaba que tenía mucha rabia con el papá. Pero yo lo vi tan disgustado que realmente me preocupé. Dije, ¿por qué puede tener tanta rabia? Y me explica este muchacho y me dice, mire, le doy solamente un ejemplo, padre. Mi papá toda la vida nos ha dicho, no digan mentiras. Cuidado con mentirle a su papá. Tienen que ser hombres de palabra. Esa clase de lenguaje usa mi papá. Y una vez cuando nos estaba echando otro de sus sermones, sonó el teléfono de la casa. Y dice mi papá, diga que no estoy. Los hijos, ¿en qué se fijan? No en las palabras. Para decir discursos cualquiera sirve. Y para regañar, sobre todo en la medida en que eso le sirve a uno. De desahogo cualquiera sirve. Pero lo que ellos observan, lo que a ellos les quedan, no son tus palabras, es tu manera de actuar. Y tu manera de actuar proviene de tus decisiones. Es decir, proviene de tus prioridades. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cómo podemos hacer para tomar mejores decisiones? Es decir, ¿cómo podemos organizar nuestras prioridades en la vida? Para responder a esta pregunta, yo voy a ir en dos pasos. El primer paso es mostrar, ¿por qué a veces tomamos malas decisiones? Y el segundo paso es mostrar, ¿cómo podemos tomar mucho mejores decisiones? Es decir, establecer verdaderas prioridades en la vida. Este no es un asunto para el trabajo solamente. Aquí estamos reunidos en un lugar de trabajo. Pero lo que estamos diciendo aquí no es únicamente para el horario de trabajo. Tu trabajo tiene un horario. Entras a tal hora, sales a tal hora. Y en una empresa, en un trabajo, tú duras unos años. Entré en tal año y salí en tal año. Pero un tema como este de las prioridades es para todo el día, es para toda la vida. Porque ya te dije, va a afectar todo lo que tú eres y las personas que más amas. ¿Por qué tomamos malas decisiones? Tomamos malas decisiones por tres razones. Es decir, tres motivos que son estos. En primer lugar, porque nos atrae lo inmediato. En segundo lugar, porque nos atrae lo intenso. Y en tercer lugar, porque nos atrae lo fácil. Inmediato, o decir rápido, intenso, sobre todo refiriéndonos al placer, que sea deleitable, que sea fuerte, vigoroso. Y el tercer motivo es, porque nos gusta mucho lo fácil. Podemos decir que, estos tres motivos, estas tres razones, son como tres perritos, que ladran. Si tú vas por un camino, y tienes que escoger, porque llegaste a una intersección, y tienes que escoger para dónde sigues, y aparecen unos perros, que ladran, y ladran, y molestan, y como que te van a morder, es muy difícil escoger el camino correcto. Y seguramente, que allí donde están ellos ladrando más, es donde tú no vas a querer meterte, porque están haciendo mucho ruido. Estos tres motivos, o tres razones, son como tres perros, fastidiosos, que ladran, y que hacen difícil, discernir, encontrar cuál es el mejor camino. Vamos a ver por qué. ¿Cómo es ese perro? Bueno, el perro lo llamamos el perro de la inmediatez. Estos son tres perros. El perro de la inmediatez, el perro de la intensidad, y el perro de la facilidad. Son los tres perritos que hoy nos interesan, y que no nos dejan tomar buenas decisiones. La inmediatez, es buscar atajos en la vida, es buscar lo que yo quiero, pero ya. La Biblia nos cuenta un ejemplo de esto. Cuando la serpiente, quiere tentar a Eva, le dice, ese fruto, va a hacer que tú seas como Dios. Tú vas a ser como Dios. Y eso, resulta atractivo para Eva. Pero si nosotros miramos el libro del Génesis, nos damos cuenta, que Dios vivía en amistad con Adán y Eva, y Dios les compartía, estaba en comunión con ellos. Es más, en el Nuevo Testamento, en la primera carta de Pedro, escuchamos que nosotros, hemos recibido herencia y naturaleza divina. Dios no es egoísta, Dios no es mezquino, Dios quiere darnos de su propia naturaleza. Entonces, ¿en dónde estuvo la tentación de la serpiente? En que estaba ofreciendo algo bueno, es decir, ser como Dios, pero, ya. Basta con que agarres ese fruto, basta con que te comas ese fruto, y ya vas a ser como Dios. Lo mismo sucede, este ejemplo puede resultar más fácil de comprender. Lo mismo sucede, por ejemplo, en la persona, que se droga. ¿Qué es drogarse? Es buscar una especie de felicidad o de descanso. Pero, ¿qué es lo que garantiza la droga? La persona que se inyecta droga, ¿qué es lo que quiere encontrar? ¿Quiere encontrar paz? ¿O quiere encontrar felicidad? Pero, ya. En este momento. Yo quiero felicidad, ya. Y la búsqueda de esa felicidad inmediata, a través de la droga, a través del alcohol, a través de la prostitución. Por ejemplo, ¿qué es la prostitución? Es eso. Quiero una pareja, quiero sexo, pues es que nada te lo impide. Haz una familia, enamora a una mujer, aprende a construir un proyecto de vida con ella, forma un hogar. Lo normal dentro del hogar, es que ustedes van a tener intimidad. No, pero es que yo no quiero esperar todo eso, yo quiero sexo ya, esta noche. Entonces voy a buscar una prostituta. La pornografía es exactamente lo mismo. La pornografía es, quiero deleitarme, bueno, pero hay un camino para eso. No, 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 ¿qué camino? Yo quiero ya. La inmediatez hace que tomemos malas decisiones. La inmediatez, la inmediatez arruina las decisiones, especialmente las que tienen que ver con el placer, porque el placer nos atrae como una cosa que está muy cerca. Entonces, ese perrito que está ladrando y que dice, ya, 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 ese es el perrito de la inmediatez. Y uno cuando se deja llevar por ese perrito, comete malas decisiones. Pensemos en la persona que quiere tener mucho dinero, pero lo quiero ya. Pues si quiero mucho dinero ya, ¿cuál es la alternativa? Va a robar. Entonces, el perrito del ya, 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 va a llevarte a qué? Va a llevarte a robar. Hay que tener mucho cuidado con la presión de la inmediatez, con la presión de la impaciencia. La impaciencia destruye tus prioridades. Y si tú quieres tomar mejores decisiones, una de las cosas que necesitas es decirle al perrito de la inmediatez, usted se calla lejos de aquí. Yo no voy a tomar decisiones llevado por la inmediatez, porque la inmediatez lleva con mucha frecuencia a terribles errores. Fíjate lo que le sucedió a uno de los hijos de Jacob, que se llamaba Judá. Tenía un gran deseo sexual y resulta que la mujer que estaba cerca y que le empezó a gustar era media hermana de él. Cometió incesto con esa media hermana por la inmediatez. Eso causó una tragedia en esa familia. Fíjate lo que le pasó al Rey David. El Rey David se estaba paseando por la azotea de su casa cuando vio una mujer muy bella que se estaba bañando, se llamaba Bethsabeh, y él sintió, esa tiene que ser mía y sabe cuándo ya. Hizo una cantidad de trampas y de cosas repugnantes para salirse con la suya porque tenía que ser suya esa mujer esa noche. Y ahí precisamente la embarazó. Date cuenta las consecuencias. Entonces, el que se deja llevar por la inmediatez se deja llevar por el desastre. Lo primero que tenemos que aprender cuando queremos tomar mejores decisiones es no dejarnos presionar por la inmediatez. Hay un estudio psicológico muy interesante que se hizo en el curso de cerca de 20 años. Tomaron a unos niños, niños muy pequeños, y a esos niños los sometieron a una pequeña prueba psicológica que es tan simpática que yo se la voy a contar. Sientan al niño en una sala y una doctora le dice al niño te voy a dejar aquí este caramelo, vamos a suponer, una cosa que le gusta mucho a los niños. Te voy a dejar aquí este caramelo y voy a volver dentro de unos minutos. Vengo dentro de un ratito. Pero, si yo vuelvo y te comiste el caramelo, ya no hay más caramelos. Si yo vuelvo y no te has comido el caramelo, entonces te doy otros dos caramelos y vas a tener tres. Fíjate que es una lucha contra la inmediatez. Es una manera de probar si el niño es capaz de contenerse, y eso es muy difícil para un niño frente a un dulce. A ver si el niño es capaz de contenerse, porque si el niño logra contenerse, va a tener después una recompensa. Es una lucha contra el perro de la inmediatez. Y le ponen ahí el dulce al niño. La cosa la están filmando, hay unas cámaras. Eso es muy simpático, ver a esos niños, porque el niño trata de no ver el dulce, el niño trata de no pensar en el dulce, el niño se agarra, no sabe qué hacer, lo toma, lo deja. Ahora, como es previsible, algunos niños finalmente se comen el caramelo, y ya se quedaron sin nada. Otros niños aguantan, algunos aguantan con una gran serenidad, como manejando el deseo, respirando profundo, hasta que aguanta, aguanta, y efectivamente le dan su premio. Ese experimento es muy interesante, pero lo más interesante, es que 20 años después, viene el estudio de qué ha sucedido con esos niños. Y resulta que los niños que se comían rápidamente el caramelo, eran niños que tenían inestabilidad laboral, eran niños y niñas también, que tenían problemas de pareja, y ya habían tenido varias parejas. Eran niños y niñas con problemas de salud, ya no eran niños y niñas, ya eran jóvenes, ya eran adultos, pero con problemas de salud, por excesos en la comida, en la bebida, por falta de sueño, por trasnocho, por todo eso. Fíjate la importancia de esto. Aquellas personas, que no saben gobernarse, y que no saben esperar, en cosas tan pequeñas como un caramelo, terminan tomando pésimas decisiones en la vida. ¿Por qué? Porque ese mismo niño que dice, este caramelo tiene que ser mío, 10 o 15 años después dice, esa muchacha tiene que ser mía, y no piensa realmente si sirve para esposa suya, sino solamente piensa en que ese es otro caramelo. Por eso necesitamos luchar contra el perrito de la inmediatez. El otro perrito que hemos comentado es el perrito de la intensidad. La intensidad, el ladrido del perro de la intensidad es más, más, más. Eso es lo que ladra ese perro. El perro de la inmediatez ladra ya, ya, ya. En cambio el perro de la intensidad lo que ladra es más. Sucede con frecuencia, que por exceso en el deseo, las personas llegan a verdaderos desastres. En mi país, Colombia, tenemos el testimonio de un narcotraficante, conocido mundialmente para vergüenza de nosotros los colombianos. Estoy hablando de Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía tanto dinero, que en algunas de sus fincas había barriles llenos de dólares. ¿Cuántos billetes tienes que meterle a un barril para llenarlo? Esa cantidad de dinero. El dinero que él jamás podía comerse. El dinero que él jamás podía disfrutar. Era tanto lo que tenía, fruto de su narcotráfico, que ya no podía disfrutarlo siquiera. ¿Cuál fue el comienzo del desastre para Pablo Escobar? Que había un perro que le ladraba. Era el perro que le ladraba. ¡Más! 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 Y ese perro que ladraba más, lo hizo a él codicioso, no sólo de más dinero, sino de más poder. Él empezó a soñar con la idea de ser el que gobernaba todo el narcotráfico en Colombia, en Centroamérica. Había otros narcotraficantes. El centro de operaciones de Pablo Escobar era la ciudad de Medellín. Pero había otros narcotraficantes que tenían como centro de operaciones la ciudad de Cali. ¡Qué tristeza hablar de estas cosas de mi país! Pero yo siento que somos profundamente hermanos y se trata es de aprender. Simplemente se trata de aprender. Entonces, a Pablo Escobar se le ocurrió la espantosa idea de eliminar, aunque él ya tenía todo el dinero para vivir él y sus hijos y sus nietos y sus bisnietos sin ganar un solo peso más. Se le ocurrió la idea, la desastrosa idea de acabar con el otro cartel del narcotráfico para ser el único. ¡Yo soy el único! ¡Yo soy el que más! Y el que más acabó destruido. Fíjate el caso de Hitler. Fíjate el caso de todos los tiranos. Todos los tiranos, todos los dictadores parecen llevados por el perro del más. ¡Quiero más! ¡Quiero más! hasta que destruyen su propia vida. La vida humana tiene unos ritmos. La vida humana tiene unos equilibrios. Y si nosotros no respetamos los equilibrios de la vida humana, nos destruimos. Destruimos nuestro cuerpo. Destruimos nuestra familia. Destruimos nuestro futuro. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se obsesionan con el trabajo? Tienen, digamos, una empresa tienen una oficina, tienen un proyecto y se meten en ese proyecto. Empiezan a trabajar 8 horas, 10 horas, 12 horas al día. Pero si yo alcanzara a trabajar 15 horas, si yo trabajara 18 horas al día, están destruyendo su cuerpo. Están destruyendo a sus hijos. Están destruyendo su futuro. Pero es que hay un perro que les está diciendo más, más y mucho más. Y eso sí que es un verdadero desastre. Ese es el verdadero desastre. Entonces, el no saber poner un freno a nuestros deseos, el no saber encontrar la medida justa, lleva a verdaderos desastres. Todo exceso, a menos que sea un exceso en el amor a Dios y al prójimo, todos los demás excesos parece que hacen daño. El cuerpo humano, la psicología humana, la vida humana, no está hecha para esos excesos. Estamos hechos para una vida llena de armonía. Y necesitamos que esa armonía sea la que le dé un aspecto, un balance a nuestra vida. El tercer perrito es el perrito de la facilidad. Algunos de nosotros estamos tentados por la pereza. La pereza, trabajar lo menos posible, jubilarse lo más pronto posible, el menor esfuerzo. Qué hermoso recordar en este momento las palabras del Papa Juan Pablo II, que escribió una cosa muy bella refiriéndose a los trabajadores. Juan Pablo II tiene un documento sobre el trabajo, se llama Laborem Exerciens. Esa carta sobre el trabajo dice cosas muy interesantes, entre otras la siguiente. A través del trabajo nosotros no solamente estamos cambiando el mundo, a través del trabajo nosotros mismos estamos cambiando. La persona que se deja llevar por la pereza no solamente se vuelve ineficiente hacia afuera, sino que se vuelve irresponsable hacia adentro. El trabajo hace de ti una mejor persona. Las virtudes necesarias para el trabajo como la puntualidad, la eficiencia, la excelencia, el sentido de equipo, aprender a ser equipo, eso te hace mejor persona. No es fácil a veces convivir unos con otros. A veces tenemos diferencias, a veces sospechamos del otro, a veces sentimos ese tipo me cae mal, a veces decimos y esa señora ¿por qué me mira así? No es fácil convivir. pero en la medida en que aprendemos a convivir llegamos a ser hombres y mujeres más maduros. Cuando ya dejamos esas cosas de adolescencia porque son las niñitas, son las adolescentes las que están todo el tiempo hay como me miró, como me trató, me torció la boca, no me saludó hoy. Cuando nosotros llegamos a una mayor madurez crecemos como personas. Entonces este perrito de la facilidad es como si estuviera gritando lo contrario del perrito de la intensidad. Menos, menos, menos. Eso es lo que grita el perrito de la facilidad. Menos esfuerzo. Esos son los tres perros. El perro de la inmediatez dice ya. El perro de la intensidad dice más, más. Y el perro de la facilidad dice menos, menos. Ese es el ladrido más horrible, el ladrido del menos. Y así queremos nosotros que las cosas se nos den ya que tengan mucha intensidad pero muy poquito esfuerzo. Eso es lo que nosotros queremos. Pero si nos dejamos llevar por esos perros vamos a tomar pésimas decisiones. Entonces ¿cómo se toman las buenas decisiones? Las buenas decisiones se toman venciendo a esos perros. Entonces como ya sé que me atrae la inmediatez la manera de luchar contra el perro de la inmediatez es pensar en las consecuencias a largo plazo. Tu novio te dice mira vamos a estar juntos esta noche un momento cuáles son las consecuencias a largo plazo. El que piensa en las consecuencias piensa distinto. Yo creo que yo le caigo como mal a esta señora y a ese muchacho yo me voy de este trabajo me voy no me aguanto esto un momento puede ser una decisión apresurada no me voy me voy porque me voy te estás apresurando piensa en las consecuencias me voy y que pasa después pues que me fui yo sé y después bueno que ya me habré ido y después de eso que ya no vuelvo cuando uno piensa en las consecuencias el perrito de la inmediatez se va volviendo más chiquito más chiquito más chiquito y cuando el perrito de la inmediatez está bien chiquitito entonces ya su voz es decir su ladrido ya no tiene poder sobre ti así se vence el perro de la inmediatez cuáles son las consecuencias hay personas que dicen yo no me dejo de nadie a mí nadie me va bueno ponte con eso ponte con ese orgullo a donde te lleva ese orgullo a perder excelentes oportunidades cuantas personas han perdido el que podía ser el amor de su vida por una reacción violenta yo conocí un muchacho que era de esos que yo me enfrento con cualquiera y conmigo a ver cuál es el problema él era el siete machos a ver aquí que se venga era un hombre tan agresivo que una vez le pareció a él que la novia le estaba siendo infiel y él cree que le hizo pasito pasito fue que le sacó un morado terrible le dio un golpe a la mujer esta esa mujer se valoraba y ella dijo si ahora que somos novios me haces esto yo no me imagino lo que es casarse contigo desaparece de mi vida mira no valió llanto serenata serenata con arpa serenata con arpa y tenor no valió después ese hombre se lamentaba perdí la que hubiera podido ser la mujer de mi vida ¿por qué? porque yo no me dejo yo no me dejo piense las consecuencias como se vence la intensidad como se vence la intensidad es algo parecido a las consecuencias como Dios nos hizo con una sabiduría tan grande si uno comete un exceso ese exceso tiene una consecuencia ¿qué siente ese drogadicto cuando sale de su viaje estratosférico? se siente mal ¿qué siente el que se ha emborrachado? ¿qué siente el que ha comido en exceso? se siente mal probablemente se le presenta irritación del colon entonces date cuenta tiene unas consecuencias pero a mí me parece que lo que más ayuda para la intensidad es caer en cuenta el modelo que nos da la naturaleza si una persona por ejemplo nació un bebé qué tiernos que son los bebés qué hermosos ahora imagínate un bebé que le empiezan a crecer las piernecitas pero los brazos no le crecen es un dolor muy grande y eso va a ser una tristeza y una preocupación para los papás de bebé se veía bonito pero si empieza a suceder eso lamentablemente va a ser una figura que preocupa que entristece qué le pasa a este niño la naturaleza nos invita a la armonía nuestro cuerpo es un lenguaje que habla de esa armonía la hermosura de un cuerpo está en la armonía entonces uno tiene que aprender la armonía de una vida yo no soy solamente una máquina de producir dinero yo no soy solamente una máquina de sexo yo no soy solamente una máquina de chistes yo no soy solamente una máquina que compra y que vende cuando tú descubres la riqueza de tu ser interior cuando tú descubres las múltiples dimensiones de tu ser cuando tú descubres que tienes inteligencia voluntad cuando tú descubres que tienes talentos y capacidades y empiezas a cultivar esa riqueza que hay en ti entonces ya no te gustan los excesos por eso un modo de vida equilibrado un modo de vida integral nuestra vida tiene que tener un buen balance de todo ¿cuál es la principal recomendación que hacen los nutricionistas siempre? comida balanceada siempre si usted quiere comer solo dulces y dulces y dulces le hace daño grasas y grasas y grasas le hace daño hay un balance enamórate de una vida balanceada equilibrada integral piensa en la riqueza de lo que tú eres mira cuántos nombres tú tienes a ver qué nombres tienes tú mira tú te llamas tú eres un trabajador sí pero tú no eres solo un trabajador eres amigo quizás tienes un talento tocas la guitarra o el arpa o cantas eso está bien te gusta el deporte lo practicas eso está bien entonces cultiva todas las facetas de tu ser sin olvidar aquellas facetas que son tan importantes y que son las que tienen que ver con la eternidad esas no las podemos olvidar porque en el mundo presente muchas veces nos volvemos material y únicamente pensamos en el cuerpo pero tú tienes un alma un alma preciosa y Jesús nos dice de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su alma entonces tú tienes que cultivar tu alma entonces en tu vida tiene que haber trabajo descanso familia amigos deporte salud oración formación enamórate enamórate de una vida hermosa integral completa y verás que los excesos el perrito de los excesos va a quedar muy lejos y qué hacemos con el otro perrito que ladra tan horrible menos menos qué hacemos con ese perrito el perrito de la facilidad pues recuerda a ese gran trabajador el papa Juan Pablo II que en una época tuvo incluso que trabajar por allá en una cantera sacando piedra de todo le tocó al pobre papa en su juventud piensa en un ejemplo como el de Juan Pablo II y en lo que él dice siempre que estés trabajando piensa esto el trabajo no se queda afuera de mí el trabajo me hace también una mejor persona si lo hago bien el trabajo me hace mejor persona en la medida en que tú tienes esa conciencia entonces te vas dando cuenta que la inactividad por pereza el desgano el desánimo el desorden la improvisación la mediocridad no solamente hacen daño en tu trabajo hacen de ti una persona una persona disminuida una persona que se convierte en la caricatura de lo que hubiera podido ser por eso la invitación es busca esa plenitud de lo que tú puedes llegar a ser no te conformes con menos y descubrirás que ese perrito el perrito de la facilidad también tiene que callarse piensa en las consecuencias eso fue lo primero enamorate de una vida integral conoce las dimensiones de tu ser y cultívate y en tercer lugar contra la facilidad descubre que hay un esfuerzo en poder crecer pero que ese esfuerzo es el que trae las mejores recompensas una vez más les agradezco su tiempo para recibir estas palabras y deseo que con la ayuda de Dios que nos mostró en Jesucristo como se toman las decisiones incluso las más difíciles porque él tuvo que tomar la decisión de ir a la cruz con la ayuda de Dios y con el ejemplo y la gracia de Jesús el Señor que lleguemos a tomar las mejores decisiones para que nuestras vidas y las de nuestras familias sean enriquecidas con los dones de la paz la alegría la bendición de la fecundidad Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén